SHIELD DEMON SWING Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago un cosplay, bebecita de chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no Irene for speed Es como mi carta está rompiendo en el LG Se fue su rojo cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba a abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Glock Ella su pompa potea como un twerkeo porque yo la pea Yo le llego tan desea le caigo a tu arteja solo pa' que vea El nico pero el O-G-I-O-G-Kush Sube, baja, modo, hentai, pero todo No, no, no fugamos el Dami, Subi, Chin, no tiramos na' Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a U-G de califa y notan lo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El coral lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny for speed Es como hay carta, está rompiendo en el LG Ella su pompa potea como un twerkeo porque yo la pea Yo le llego tan desea, le caigo a tu ardeja solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majin Buu En el PBT me baila en la pared Con el ki fusionado de Viggete Goku Y yo cuando, te dejo perreando Si entro pa' en mi cama como Julie Loma Mami, cae estoy jugando Nintendo, no con tus sentimientos Como Pukka Keraru, Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny for speed Como el West Side, te rompiendo con el LG Chikiribam, bam, bam Chikiribam, 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 chikiribam Chikiribabam Dime, 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 palito Ella, baby, se moja volvido Ya, 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 ya Desde que tú eras mi anime, mentira y le llegué Yeah, yeah West Side, West Side Yeah, yeah, yeah Francés en The Beat 1 1 2 1 1 2 2 2